Hola que tal buenas noches bienvenidos a la otra cara de la moneda este espacio que está hecho para ustedes y para conocer un poco más la otra faceta de diferentes personajes hoy y tal como lo habíamos ofrecido dejamos un poco al periodista deportivo ecuatoriano y vamos a conocer nuestro primer invitado que no tenga relación con el medio deportivo y es un actor cantante también de muchísima trayectoria en el país a continuación lo presentamos ustedes la imagen está con nosotros martín calle vaquerizo lo saludamos le damos la bienvenida le agradecemos por estar acá en este espacio que lo estrenamos como decimos con un actor para mí uno de los mejores actores del ecuador le contaba antes que disfruté mucho de preguntaba por el éxito de tres familias ya seguramente más adelante vamos a hablar pero martín cómo te va muchas gracias marcelo es que sabes por qué me da risa porque últimamente en las dos últimas entrevistas que me han hecho es bacán cuando te dicen martín enrique calle o vaquerizo y me lo dicen el otro el segundo el segundo apellido normalmente no me lo dicen siempre martín calle y sabes que yo tengo un par de amigos que siempre quieren que les nombre el apellido de la madre yo soy hijo de padre y madre porque solamente pero chéverísimo porque la vez pasada me sorprendí porque normalmente nunca siempre todo es martín calle martín calle pero cuando me dicen martín calle vaquerizo como cuando te dicen federico cuando doña florinda le decía federico oye martín y en la calle como te saludan seguro que dicen genaro toda la vida claro quedaste con el genaro sí pero te cuento una cosa es interesante hay mucha gente siempre que me saludan yo me quedo sorprendido porque ahora cuando siempre vamos con mi esposa por la calle o a cualquier lugar hay gente que se acuerda hasta de lo que yo he hecho hace como veintipico de años atrás entonces hay gente que me dice oiga por ejemplo me dicen oiga lo vi en puro teatro que en ese cuadro chévere oiga si yo me en toño palomino y me van recordando todo y normalmente claro es lo típico lo de que te pasó claro el más fresco pero crees tú que es tu personaje icónico de estos que has interpretado o sea tienen su etapa el primero en mi vida que fue en 1997 fue karim karim mazari un turco el que me dio abrió las puertas para para poder entrar en televisión gracias a miguel tanús y a rashid tanús de ahí el otro personaje que adoro mucho porque es uno de los personajes que me encanta que me así me abrió las puertas en muchos lados fue el bonafone el poeta hasta siempre mi ecuador del alma que hizo eso por favor eso sí te acuerdas y el segundo el segundo y los dos últimos que son para mí mi adoración son toño palomino que es el que me dio el nombre medio el como se dice me cambió la vida me cambió la vida claro que sí porque fue mi primer protagónico el primer actor o sea que le dan una novela a su cargo para protagonista imagínate en ese tiempo estas caritas no eran como que hay vamos a ponerle protagonista pero gracias a dios resultó fue un éxito y de ahí para adelante se abrieron todas las puertas y te tratan de otra forma cambia tu nombre cambia tu vida cambia todo ya vamos a volver al tema de las que generó sí que te pasó vamos a hablar un poco de generos de todos estos papeles vamos un poco al inicio de la vida si se va a torar sino de la vida de martín calle cómo es la infancia cómo vive dónde crece cómo cómo estaba compuesto el hogar de martín a ver esto es facilito criado en un barrio en el tiempo que se le llamaba zona roja porque es un barrio hermoso manaví y pie montúfar saludo para mis muchachos que ahora nuevamente los encontré hace más de 35 años donde venden ahora llantas exactamente ahora se conoce el lugar de las cuatro manzanas ese fue mi barrio era un barrio complicado ahí nací ahí crecí inclusive mis padres mis tíos todos y obviamente criado con mi abuela paterna porque por desavenencias entre cosas de cosas de adultos entre mi padre y mi madre tuvieron sus problemas se fue mi mamá y me quedé a cargo de mi abuela entonces creo que todo lo que me inculcó mi abuela es lo que me ha llevado toda mi vida y con eso he crecido porque en el tiempo de nosotros no nos decían que hay que buscar el psicólogo nosotros era de veras fuera cuero de vaca mismo y pórtate bien porque te vamos a poner así entonces si en una infancia difícil si un poco difícil de verdad tener contacto con tu madre exactamente hasta hasta hoy no no ya lo ya que será los 32 años la vengo por fin a conocer a mi mamá que tuve que la suerte ya cuando me cambió la vida y todo de yo viajar a los estados unidos donde estaba mi mamá porque no sabía dónde estaba y encontrarnos frente a frente abrazarnos y decirnos simplemente que la amo esto no pasó un poco en una de tus de tus actuaciones exacto esto lo hice cuando estaba en gama entonces en ese tiempo enrique rosemena que estaba dura me dijo oye alguien me contó que tú no conoces a tu mamá pero si sabes que ya la encontraron en serio si se arranca todo todo arregla todo porque te vas a conocerla y gracias a dios él está estando en ese canal hicieron un documental inclusive que está en youtube y la conocí y ya te digo lo único que necesitaba de mi madre era abrazarle decirle que la amo porque yo no tengo nada que ver en las cosas que hayan pasado con mi papá a estas alturas de mi vida y y la relación con tu papá mi papá falleció mi papá ya es fallecido y complicada complicada pero bueno pero eso eso te dejó algún 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 trauma porque ahora escuchan mucho y es muy común y pasó mucho con la migración cuando muchos padres dejaron a sus hijos acá solos a cargo de tíos a cargos de abuelos todo esto empezó a cambiar un poco en la formación del chico te hizo falta a ti ese ese amor materno ese amor paterno o tus abuelos o tu abuela trató de cubrir todo o sea si mi abuela y mi abuelo obviamente trataron de cubrir ese ese espacio el problema está en que ellos también trabajaban entonces no había él no había no había ese momento en la cual yo pueda compartir en mi escuela en momentos importantes de mi infancia con mi padre o con mi madre entonces fue complicado por eso te digo fue complicado pero a quien le voy a agradecer toda mi vida es a mi abuela y cuando empieza a saber o a sentir en martín calle que le gusta cantar que le gusta actuar que le gusta bailar no sé si bailas pero que le gusta hacer todo esto ya eso ya creo que uno nace muchas veces nace con ciertos ciertos como que se dice con un don se le puede decir un talento un talento un talento claro un talento porque de chiquito te cuento que tengo estas fotos y cosas que mi esposa se ríe a mí me ponían una piedra en la esquina de mi casa y bailaba era bailarín ahora ahora me dice bailar y hermano más bailo en escoba que yo no baila no nada que ver y de ahí claro y de ahí lo de la actuación ya creo que eso por eso te hubiera nacido conmigo porque fue en la escuela en el colegio yo imitaba a los profesores y en el colegio obviamente aguanté palo porque cuando tocaban la campana para cambio de profesores yo arrancaba primero la pizarra e imitaba al profesor que llegaba hasta que un día me descubrieron y metieron palos obviamente pero crees que heredado de alguien algún miembro de tu familia con estos mi abuelo mi abuelo mi abuelo paterno carlos humberto calle suárez en paz descanse él era guitarrista segunda guitarra entonces era toda esa gente de requintos inclusive en ciertas cosas en ciertas bohemia contado por él y con gente que los que conocí pues me gusta mucho la historia si se dedicaba a la bohemia así fue como conquistó a mi abuela y pero martín calle siempre quiso ser actor o por acá la investigación que hemos hecho nos lleva a que martín calle soñaba con ser futbolista si tres cosas tenía mi cabeza tres cosas que eran fundamentales lo quería hacer al actor o sea artista futbolista y cantante lo de futbolista no se dio porque fui papá muy a muy temprana edad no se hace pero bueno verá del barrio pelotero de veras también indoor y fútbol pero ahora crees que has escogido la profesión correcta te sientes pleno te sientes lleno crees que que este es el camino correcto que cogiste si si vuelvo a nacer creo que lo volvería a escoger porque ya eso nace en ti que en ti y me gusta me fascina ya ahora cada vez que tú te paras un escenario no hay nada más gratificante que eso justamente que la gente el aplauso de la gente la energía de la gente y desde que yo me acuerdo martín se habla de un actor ecuatoriano o del actor ecuatoriano en general mal pagado maltratado poco reconocido que he escuchado mil veces de un montón de actores bueno con de la actuación en el ecuador no se puede vivir o no se podía vivir al menos todo esto ha cambiado evolucionado el actor ecuatoriano está más reconocido ya en el medio antes era muy difícil que al menos en la inclusive mucho más atrás que la gente de mi edad en mi tiempo era difícil por eso me decían sal de eso por favor que eso no te va a dar de comer no te va a dar de comer pero no necesito insistió insistió hasta que la buscas tienes la oportunidad entonces ya después por eso te digo de que me desde que me dieron la oportunidad de estar en televisión y sobre todo me dieron este la oportunidad de de hacer esta novela que fue para mí lo máximo que me ha pasado si te cambia la vida o sea puedes vivir del arte sino que también recordemos que el arte es la que le llaman fama porque a mí yo no le llamo fama le llamo ser conocido nada más aquí en nuestro medio hay que aprovecharlo en el momento que tienes la esa etapa bonita de la juventud entonces ahí es donde tienes que acaparar todo lo que puedas y tratar de ver cómo haces un chanchito con eso porque pasa el tiempo y la edad no te va pasando factura como en todos a todos entonces sí es cierto lo que no estoy de acuerdo que aquí por ejemplo nadie es unido porque todo el mundo jala para su lado entonces no tenemos una asociación de actores como existe en méxico en colombia hasta en perú hay mucha trinca como en todos lados como en todos lados a veces mucha gente trata de jalar siempre agua para su molino y punto entonces aquí no te dicen sabes qué agrupemos nos vamos a hacer pero vamos hagamos un frente para que sean respetados los derechos de los artistas esa primera esa primera intención de hacer la asociación de actores ecuatorianos 15 tengo las ganas todavía quise hacerlo porque veo que cada día he visto al menos ahora en estos tiempos he visto mucha gente artistas actrices reconocidas que están pasando fatal exactamente fatal entonces bueno le digo a mi esposo le digo mira ya son las cosas que pasan el problema está aquí es que cuando tú tienes una iniciativa de algo y quería y quererlo hacer de corazón ahí vienen las trincas de que no que el es para esto que no es que yo sé que va a ser que en ese cuándo hay otras personas que tratan tratan de hacerse los no que yo ayudo que yo ni sé cuánto que yo esto pero es como otro fondo entonces aquí va a haber siempre un una trinca y haber gente que jala para su lado entonces se desvanece todo entonces lo que más te queda a ti que lo que más desea trabajar que te den trabajo trabajar y ver lo que tú haces por ti y material hay talento martín hay por supuesto hay gente atrás tuyo que viene actores jóvenes con mucho talento ves ves un gran futuro en producciones en teatro si lo hay si lo hay lo que yo siempre es que le digo que ahora como la moda ahora está en los realities que no estoy en contra los realities en ningún momento porque hay gente talentosa dentro de los realities lo que sí les digo es que si te gusta la televisión chévere porque tú haces viral que qué es lo que hace es viral yo ahorita te cojo te insulto eso lo subes a redes a martín es viral y eso no es arte eso es un escándalo entonces eso no no tiene sentido eso no es arte entonces lo que les digo siempre es prepárense un poquito traten de nutrirse por lo menos buscar forma de ver la historia del teatro que va a ser si te gusta la actuación que es esto que es un proseño que es algo sea ese tipo de cosas y la gente tiene que entender que la televisión es esto porque tú puedes decir corte y vas y repite lo mismo diez mil veces y sigues haciendo la misma escena pero donde está el verdadero actor es un escenario porque ahí no te pueden decir corten como le dice la gente espérenme un ratito que ya vengo o déjenme pensar eso es sobre la picada sobre la picada que consideras un actor bien pagado o sea te haces respetar base cuando tienes que negociar una una producción una nueva serie algo y eso bueno esto esto es y esto es porque si no busco otro lado claro es que si es esa es la diferencia de lo que te decía al principio tú buscas trabajar entonces cuando vas a tocar una puerta está necesitado démosle déjale cualquier cosita así que quiere también pero cuando tú ya has hecho una trayectoria ya o sea ya lo has demostrado yo tengo muchas producciones en la cual yo he demostrado algo entonces es chévere cuando van y te dicen martín por favor queremos conversar contigo pero ahí es donde vienen a la parte importante y esa parte ha cambiado por supuesto se está pagando bien al actor ecuatoriano claro depende depende eso se lo va a decir siempre depende depende del actor depende de la producción depende de dónde te vayan a incorporar todo el momento más más cúspide de tu carrera cuál crees que es de todas estas series que has hecho el momento que tú dices no sé si te sientas famoso pero el momento que digas bueno hoy soy hoy todo el mundo habla de mí para bien no metidos en escándalo porque no te he visto metido mucho en escándalo no 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 ya no estuvo investigando y si hay algo por ahí que ya pero cuál ha sido el momento top de tu carrera dos momentos básicos el primero 1997 cuando me hicieron el traspaso así se puede decir el traspaso de chispasos porque en chispasos ganaba un mensual de que sea chuta por lo menos ya el turco árabe karim mazari un personaje que se inventó para chispasos y de ahí mi traspaso de chispasos o sea desde el pro de karim a bonafon porque recuerda que cuando dice bonafon era un programa que se llamaba sin ánimo defender claro entonces llegar como quien dice hasta estas grandes ligas es chévere porque este programa era el que hacía competencia directa en ese tiempo a ni en vivo ni en directo entonces llegar a ese paso ahí obviamente fue uno de los momentos más espectaculares de mi vida porque me cambia económicamente me cambia todo pero el mayor logro de mi vida obviamente fue palomino toño palomino como llegas a toño palomino quien 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 te contacte dice mira martín hemos creado este personaje y nos parece que tú eres el indicado para esto como cómo va esa selección bueno yo venía ya haciendo muchas cosas por la por la misma razón y en vivos hacia muchos personajes y tenía ese talento había inclusive personajes en la cual me decían oye quién es el tremendo juez de la tremenda corte que hace ahí ese es el muchacho que está ahí el muchacho es el pelado de que lindo entonces un día don javier alvarado dice oye y el que hace el que lindo que es el martín que hay un muchacho que trabaja ahí en serio si ya y vino lo de la tremenda corte después vino el pelado del 8 y vinieron miles de personajes más entonces creo que entre don javier alvarado y en ese tiempo paco cuesta y un gran amigo mi querido director marco espín dijeron sabes que van a hacer una novela una franquicia que era una novela argentina y van a hacer la franquicia acá ese personaje le da para martín calle como yo venía pasando unos momentos súper súper turros se pueden decir en el tiempo que estuve en vivos porque hacía tantas cosas pero creo que no me daban el reconocimiento necesario ahí fue donde dijeron saben que quítale la amargura ese man traerlo acá pongámoslo a hacer esto y donde fracase se va a fregar y gracias a dios desde el fin para 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 cambió todo en esa serie hacías dos personajes no uno solo en la segunda novela fue que hice dos personajes que era el licenciado cardoso el licenciado exactamente pero por qué crees que tuvo éxito toño palomino porque crees que la gente se identificó con ese personaje porque sabes que lo que pasa tocábamos un tema que era muy chévere porque a ver toño era un varón heterosexual y él por hacer una o algo que lo contratan como actor entonces yo me sentía como decía es parte como que soy yo de eso desde que es de ser actor entonces lo contratan para que vaya a interpretar un papel de gay a una panadería que estaban discriminando a los a los homosexuales quiero presentarles al nuevo jefe de la pastelería entonces va y es chévere descubrir todo ese misterio que pasa adentro y obviamente la trama interesante porque siendo un gay se enamora de una mujer de una mujer bonita no sé todo ese trayecto y toda esa historia esa mujer es carolina jaume siempre el personaje de angélica entonces creo que la gente se metió tanto en esa novela tanto porque fue creerlo un éxito total para que me haya cambiado muchas cosas en mi vida entonces la gente se metió tanto desde la canción o sea la preparamos para que sea un boom desde la desde que arranca la novela y fue un éxito por eso por muchas cosas un problema con 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 estos estos grupos estos movimientos que hay ahora ahora el tema de la homosexualidad del feminismo y de todos estos grupos que levantan su voz de protesta con razón o sin razón ese no es el tema hoy si no no tuviste problemas porque te pueden haber dicho bueno mira lo que está haciendo se está burlando es una mofa esto es una mofa acá no sabes alguna cosa quieres que te cuente que siempre me la semana pasada que fue con mi esposa que fuimos a un lugar hay personas que no nos siguen y me dice cuenta por dios martín la historia lo que sucedió en el centro cívico entonces qué fue lo que pasó el personaje estaba tan bien hecho que no era para burlarse el personaje llegó a ser tan querido que me acuerdo que en el centro cívico venía mauricio ochman creo que se llama el actor verdad mi amor este sí y él se iba a presentar al centro cívico entonces dijimos mira ve la gente y eso era una locura y teníamos que presentarnos nosotros en la misma tarima para cantar la canción de toño y hacer un pequeño sketch pero lo maravilloso de eso es que llega llegamos y como me tenían con gente porque era una locura nosotros tenemos que andar con gente que nos resguarde entonces habían un grupo de de homosexuales digámoslo así tan bellos tan bellos o sea gay tan bello que la gente sal 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 y él metió la mano y me dijo martín martín gracias gracias dice que por este personaje tan lindo que has hecho ya no me no me no me tratan mal no me discriminan no me hacen increíble yo te lo juro que hasta ahorita me acuerdo y en cuenca nos pasó lo mismo porque fuimos a un circo y había un grupo así y nos mandaron comida nos mandaron todo me dice martín lo máximo si ellos gritaban ellos te quedas así con esas con esas anécdotas que tú dices chuta fue bien hecho ya fue bien hecho porque no fue el personaje en la cual tienes que pisotear lo tienes que burlar te tienes que hacerle mofa para que hace reír y hoy crees que es un grupo vulnerable hoy crees que ser homosexual que decirlo públicamente te te vuelve un objetivo de críticas de de menosprecios de malos tratos y de todo no debería de ser así pero no te hablo lo que tú crees que pasa claro que pasa muchas veces discriminan a alguien por ser homosexual y no debería de ser así porque somos iguales todos tenemos el mismo derecho el hecho porque porque tú tengas una una como se dice una decisión una decisión porque porque fue así o porque tú tengas un camino a porque soy homosexual entonces tiene que tratarme mal por qué razón por qué razón tú tienes que darte cuenta que hasta la vida imagínate que te salga un hijo homosexual entonces por la misma razón tú no vas a esperar a que lo traten mal porque mientras esté tranquilo esté bien sea feliz es la vida de cada quien ojalá no te meten problemas pero este éxito de toño palomino también te trajo un éxito momentáneo del amor porque ahí conoces el amor con carolina jaume en esa producción eso es un chiste cada que no me preguntan eso no es que yo no sé yo siempre me he dejado a la imaginación lo único que sí te puede decir que la hija aún es una dama espectacular muy buena actriz que ha dejado la imaginación de lo que haya sucedido con carolina todo el mundo siempre el tema de cajón en cualquier entrevista si tuvimos algo tuvimos algo pero yo no me gusta hablar de mis cosas así no no me gusta hablar pero sí sí pasó lo dejamos a la imaginación de la gente que opina será no será y si lo saben bueno ya está pero pasa lo conoces en esta producción entre comillas nace el amor claro nos conocemos en la producción claro que sí cuando hablaba de este romance se habló mucho y durante algún tiempo martín se hablaba de estas carolina jaume como como guapísima como renta y un martín calle como que como que la gente decía oye como como esto como así mijo lindo a veces nosotros nosotros los feitos tenemos ciertos encantos así sí hermano así es la verdad imagínate mi esposa bellísima con esta cosa algo bueno de tener y no hablo de plata ni nada son los sentimientos no no lo que pasa es que mira hay una cosa que se llama caballerosidad y la mujercita las damas son damas sea como sea quien sea pero es una dama las damas hay que respetarlas y yo tengo creo que ya es por costumbre mía que a mí me encanta que se rían conmigo que se diviertan y no pases amargado no sé yo creo que el éxito es que cuando tú haces reír mucho a una mujer y la tienes divertida o sea no la estresas por ese tipo de cosas por cualquier estupidez que a veces cometes es bonito una relación se lleva chévere y que le entrega a cecilia cascante a tu vida porque antes antes de ser agascante había un martín calle emocionalmente inestable y señor con algunas parejas tiene cinco hijos y señor tienes dos nietos tiene cinco y los dos nietos que le entrega cecilia a tu vida bueno es una de las cosas maravillosas que me ha pasado me ha entregado paz tranquilidad estabilidad y lo más chévere que me ha enseñado a tomar las cosas serenamente con calma meditarlas y una de las cosas principales agotar cierto orgullo así tirarlo a la basura y sobre todo que si uno comete un error a tener la valentía y decir discúlpame sabes que cometí un error yo no lo hacía yo no sé si yo creía que estaba en lo cierto estaba en lo cierto y yo no te pedía perdón y por orgullo y por por soberbia y por lo que sea pero ahora cada vez que comete un error o pasa alguna cosa que en realidad ya analizo y digo estuvo mal entonces te buscaré a decirte sabes que hermano discúlpame cometí un error fatal me siento mal espero tus disculpas y de verdad chuta eso me llena de orgullo entonces eso es lo que significa mi esposa para mí aparte de que es una mujer espectacular hermosa y el amor con ella también nace en los estudios de grabación no es que nace yo creo que ya estuvo escondido algún tiempo pero es que claro ella me conoció mis parejas anteriores y éramos amigos recontra amigos nosotros tenemos con mi esposa sin mentirte creo que ya son más de 18 años que nos conocemos porque yo trabajaba con campancho cabanilla y en las convenciones que hacíamos en las multinacionales nosotros poníamos la parte que hacía cabanilla o sea teórica cuando Cecilia estaba en el Pozo Milenario exacto teórica nosotros la hacíamos en sketch para que la gente se le quede y en ese trayecto como mi esposa es bailarina profesional con la esposa de pancho tenían sus coreografías y sus cosas entonces yo de una vez la vi hace un millón años yo decía bonita 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 pero hasta ahí bonita 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 no te paraba gol al principio no ninguno de los dos porque éramos así como ah hola que fue y nada más pasó el tiempo y así mismo que fue pero ya después no tuviste que insistir y insistir te cuento no 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 horrible oye por cierto déjame contar a la gente que estamos acá en pleno centro de Guayaquil en John Rose que nos atienden siempre muy bien puede usted venir a la hora del almuerzo puede venir en el famoso after office puede disfrutar de una variedad de cocteles de comida de música en vivo por las noches un ambiente extraordinario acá en el puerto Santana en pleno centro de Guayaquil lo deje de visitar John Rose nos ha tratado muy lindo muy lindo muchas gracias bueno en todo caso te costó trabajo conquistarla claro que sí uff no pues no 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 eso fue gracioso ya cuando llegó el momento porque en un tiempo de mi vida que fue en la última temporada de tres familias yo ya me quedé solo ya tenía como cinco meses seis meses solos y yo decía a todo el mundo le decía oye es que ella me gusta toda la vida me ha gustado yo tenía siempre esos detalles esa es la cosa por eso tengo importante el hombre aunque le digan que es cursi que no sé cuánto no igual a la mujer no hay cosa que que no le fascine que ser detallista entonces yo tenía esos detalles y esas cosas pero ya me veía como amigo así así amigo hasta que un día ya dije de frente oigan saben que apoyen los amalitos apoyen al caído ¿quiénes hacen ese? fue lo máximo todo el mundo Marcela Rueto o sea todo el equipo que estábamos ahí yo le decía me encanta me encanta hasta que fue la u y todas por si acaso entonces me dijo no no y no se va a dañar la amistad ¿cómo vas a creer que no puede ser posible? no 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 y no hasta la última vez que le dije a Marcela Rueto le digo por favor dile tú que vas a hacerte al estudio de ella la ceja y todas esas cosas convéncelo y me puso un mensaje en la tarde ñañito querido te amo con mi vida le digo ¿qué pasó? ¿qué te dijo? dijo que no y no y de ahí ya cambié la película y dije bueno señoras y señores he insistido he estado perroso no va a ser posible perruñando y le dije está bien aquí se acabó todo gracias no quiero más se cambió la tortilla empezó a buscar no es que tuvimos un viaje porque hacíamos presentaciones fuera de la ciudad y cambió todo porque le dije yo ya no te voy a insistir más y no te voy a molestar más y de verdad lo siento gracias cambió todo era increíble porque íbamos a una reunión ¿no quieres un whiskycito? y yo ya bueno gracias y se sentaba a aquel lado entonces así como que ¿qué? yo decía ¿qué le pasó? le dije ¿qué te pasó? y fue así y fue así hasta que le dije simplemente le digo no sé si de verdad yo creo que esto ya nació del todo así no sé tú yo sé que en el fondo al final hay que sentir algo bonito también pero date tiempo y así fue le dije tómate el tiempo que tú quieras cuando esté segura me dice sí yo me voy a sentir el hombre más feliz del mundo y listo y fue exactamente un 27 de septiembre del 2018 estaban grabando todavía tres familias sí señor 27 de septiembre del 2018 2 y 15 de la madrugada salimos de una de un pago que nos estaban haciendo de unas presentaciones esta que me dijo Martín Calle ¿qué? sí dijo sí ¿qué? sí vamos a darle vamos a darle vamos a intentar dije en serio unas lagrimitas vagas de parte y parte y mira pero es muy sentimental mucho muy llorón lloroncísimo la última vez que lloraste por ejemplo ahora de viejo me echo más llorón qué feo la última vez que lloraste por ejemplo la semana pasada creo que fue ¿por qué? porque lloro por todo o sea lloras viendo una serie lloras o sea la serie la lloramos viéndola con mi esposa de verdad pero alguna serie que haga llorar ayer inclusive ayer anoche anoche verdad creo que está mi esposa presente estábamos viendo una familia de 10 y había una escena que me pareció tan chévere por eso digo cuando el actor te mete en la jugada y fue una escena bacana porque era familiar era una cosa que el actor estaba diciendo esta es mi familia tal tal cosa así y yo estaba llorando y cuando dije será que llora la otra o estoy yo como loco y la veo ahí ya estamos bien ¿tienes referentes en la actuación? referentes referentes mira hablemos de lo internacional en la cual uno se guía yo soy muy fanático de un Al Pacino de un Robert De Niro para mí eso es una nota de que ay hay otros actores de más acá también de ahí referentes es para mí locales locales en su tiempo en su tiempo Osvaldo Segura porque cuando yo estaba chamaquito estaba en la escuela y ellos estaban en su boom con mis adorables internados entonces dime tú quién no quiso ser algún día Felipito tú eres el primer gran actor que tiene el Ecuador mira a Osvaldo lo respeto mucho lo respeto mucho fue mi maestro por si acaso fue mi maestro yo me inicié en la mueca pero si vamos a hablar de referentes con todo el respeto del mundo aquí hay un señor en paz descanse que se llama Ernesto Albán si alguien sabe la trayectoria busquen la trayectoria y la vida de él porque todavía me acuerdo lo que pasaban de él ese hombre era increíble porque si se acuerdan de Ernesto Albán él era sátira política actor o sea, hizo hasta películas con gente de otro lado aquí tenemos romance en Ecuador con Julio Jaramillo vinieron actores mexicanos hizo de todo con tres patines hicieron comerciales que lo hacían aquí entonces para mí él es el verdadero referente para mí o sea, para mí por favor referente actor ecuatoriano aquí en Chuta es mi admiración también porque te encierra todo lo que hace un actor y tú puedes hacer cualquier papel pudieras hacer cualquier papel hay alguno que quisieras pudieras hacer de narco pudieras hacer de homosexual claro, me encanta pudieras hacer de cualquier papel claro, se lo estudia se lo hace depende del guión depende de la estructura de la obra en la que me vaya a involucrar y por supuesto se estudia eso para poderlo hacer pero tú no estudias la actuación ¿cómo que no? claro que sí te pregunto sí señor en el ITT no ITV el de ahora ITT se llamaba Instituto de Teatro y Televisión ya no existe no porque era la mueca ok en el tiempo que la mueca sacó a sus alumnos que hicieron los cursos ahí es donde entro yo y estudié un año y medio hasta que después formé parte de la mueca en ese tiempo Tati Interlich la ex esposa de la mujer claro y ex esposa de Ernesto Suárez que él fue el pionero del teatro aquí en Guayaquil que era el juclar yo vengo como quien dice en una etapa que inclusive ya estaban ya fueron alumnos y ya eran conocidos Andrés Héctor Garzón así es entonces en la etapa del juclar yo estaba en pañales porque estamos hablando del 82 83 y después los Varela pues yo soy un amante del teatro claro yo iba al teatro Candilejas en el Unicentro y veía las obras que ahora ya no hay tanto como antes pero antes cada semana tenía una obra nueva ahí en el teatro tienes que haber ido al teatro Candilejas yo ahí sí ayer le hablé de eso ayer justamente porque ahí fue donde cerré mi ciclo en el Unicentro de Candilejas y era chévere porque ese era el cine continuo que teníamos en realidad porque había obra de La Máscara con Enrique Fuentes y Enrique Delgado estaban los Varela con Barbisa Producciones y estaba La Mueca ¿Quién es el mejor actor ecuatoriano hoy? excluyete si puedes no, 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 no hay mucho o sea no es que digo hay mucho hay poco en realidad pero es que lo que pasa es que el más versátil el más completo lo que pasa es que hay dos cosas distintas o sea que no se interprete mal pero hay dos cosas distintas una cosa es ser actor otra cosa es ser caracterizador para mí el actor tiene que ser completo o sea si actúas actúas drama actúas actúas comedia o sea ¿tú has hecho todos los géneros? me gustan me gustan si los he hecho casi todos oye y tu vida es una actuación ¿cómo? es decir si tú tuvieras que enmarcar tu vida hoy en un género género dramático una comedia un un drama ¿dónde dónde pondrías tu vida entera? tus 46 46 46 años yo pienso que la enfocaría más en la comedia porque me gusta me gusta por cualquier cosa ser divertido a veces hasta de la desgracia busco tratar de sacarle lo bueno cuando se apaga la cámara Martínez igual es decir es un cómico es un tipo que pasa riendo le mira lo bueno a lo malo trata de hacer chiste por todo es así sí o sea muchas hay momentos también en la cual me siento como que así como que te viene ese bajón como que la adrenalina se pasa pero por eso tengo mi fusible al lado que es mi esposa entonces la que me inyecta esa adrenalina y me dice tranquilo todo está bien porque siempre no va a ser todo felicidad o sea yo trato de vivir la vida así feliz de hacer feliz a mi esposa de hacer feliz a mis hijos tengo ocurrencias que estoy conversando contigo y comienzo y comienzo y no paro y no paro entonces ya llega un momento en que ya me toca parar pero ya cuando me veo digo chuta ¿y crees que hay gente que no le guste tu estilo y que te ha cerrado puertas por eso? no claro es que tiene que ser todo es diverso todo es diverso pero no hasta ahora no lo han hecho antes sí antes y hubieron muchas personas que me cerraron puertas y cuando ya vieron el cambio ahora yo soy el que les digo ñaño de verdad que estoy no gracias no es que estoy complicado y no ¿y qué hace Martín Calle en su tiempo libre? me dedico a escribir me gusta escribir estar creando cosas ¿pero qué escribes? por ejemplo ahora tengo a mi concuñado cuñado de mi esposa que estamos en marcha porque se dedicó también loco él trabajaba en un canal de televisión y lo despidieron dijo sabes que concu contigo tengo la idea de ponerme a escribir cosas y me voy a comprar equipos se compró equipos de producción y ya arranque yo escribiendo unas cosas para para subirlas a las redes sociales no documentales pero es una cosa chévere que la quería hacer porque la vi en República Dominicana y dije lo quiero hacer acá como serie sería como documental una cosa así pero mucho más pequeña y de ahí me dedico a escribir sketch cosas que me gustan y más que nada lo mío la música la música no es que sea mi pasión mi pasión es la actuación lo que pasa es que me dedico a hacer mis propias canciones y las escribo y las canto y las hago o sea no las hago para que venga el típico ah es que ese mano canta porque yo canto con ese mano no me importa yo hago para que la gente lo que a la gente le guste dime la verdad si te olvidaste de mí dime por favor que ya no quiero sufrir si a la gente le gusta estamos bien el resto no me importa y esto de ser cantante desde chiquito cantabas me contaban que tenías un tío tuyo un abuelo tuyo que tocaba muchas muchas guitarras ahí empezaste también a puede que sea pero tocas guitarras no toco ningún instrumento solo cantas solo claro disque canto pero pero me gusta escribir y ahora justamente en esto finalizando toda esta fin de la pandemia ojalá que así sea tenemos nueve temas que los vamos a votar con todo una de las canciones bonitas nueve canciones pero todas escritas por ti si señor si entonces las vamos a lanzar hay una que a mi mujer le encanta que fue se la escribí para ella está en youtube ahora la podemos poner en un rato a veces dime la verdad esa ya salió esa ya está quemada como quien dice pero bien a la gente gracias por el apoyo porque tiene 152 mil ahora la vamos a escuchar ya y este y las nuevas que vienen que hay un tema que es hermoso que se lo escribí a mi esposa vamos a acercarlo bien bonito está todo bonito todo bonito oye tu relación con con todos los actores con David Reynoso con Flor María con Fernando Villarreal con los garzón es buena siempre 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 porque yo lo que siempre le digo a la gente estamos en un mundo tan pequeño y te peleas con uno te peleas con otro para que esa no sirve de nada si de ley en algún momento en esta vida te vas a volver a topar con ellos o sea con David nos vemos es más estuvimos en un programa que me invitaron Face New creo que se llamaba entonces me dijeron mira ya ahí voy ahí voy y nos vimos me vi con Víctor con Alex Bisuete con David mismo todas nos tomamos fotos y todo chévere con los garzón también con garzón con Osvaldo trabajamos hace poco en una obra en cuarentena en plena cuarentena hicimos justamente la obra cuarentena estuvimos bien sino que cada quien busca su su línea su forma todo el mundo tiene derecho a crecer te pregunté por el mejor actor no me contestaste cuál es la mejor actriz ecuatoriana es que hay es que me pones mojate un poquito mojate un poquito no o sea no es que el mejor actor es que son diferentes aquí actores por eso te digo estamos en un swing para mí el mejor actor que puede existir de época a época Ernesto Alvante lo digo y no me lo va a quitar nadie la cabeza y de la otra época lo puedo poner como un Osvaldo Segura porque fue el pionero aquí en Guayaquil y creo que para el Ecuador en su época abrir ese abanico de talento de cosas entonces era espectacular de actrices mira hay una Martita Hontanea que me gusta su forma de actuar me gusta actrices un Amparito Guillén también en su tiempo puchica que increíble y sigue siendo una gran actriz y cantante también entonces hay muchas actrices más de la de la nueva de la nueva generación hay una actriz que a mí me fascina y de verdad que me fascina mucho porque es súper versátil y te sientes muy cómoda trabajando con ella y es más vamos a trabajar en una producción que yo siempre le digo tienes que estar conmigo donde yo estoy ya es Miriam Murillo que actrizaza que es la que hacía de la mamá de la mamá de sí 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 de verdad que espectacular no es tremendo es muy versátil ella chito caramba sí bueno entonces te decía bueno estamos en un bar y el bar está abierto no mentira de ella mira que mire eso allá que se orina es súper bacán que venga la gente por cierto que lo repetimos estamos en John Rose espectacular tiene una vista maravillosa en pleno centro de Guayaquil a ver qué cambiarías de tu pasado Martín nada nada o sea ciertas cosas no mentira qué dirías si pudiera hacerlo no lo repetiría no viviría mi vida igual 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 es que no me he dedicado yo a hacerle ni maldad a nadie ni nada no viviría mi vida sería tal cual sí 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 cuál es el papel que has hecho y no estás convencido no te gustó tanto y dices este este fue el más turro de los personajes que hice ya claro hay un personaje fatal y fue una serie fatal que esa es la que en el currículo se la saca esa parte por ejemplo la quisieras eliminar de tu vida fue en la transición cuando yo me iba de ecuavisa ajá me había contratado Gamavision en ese trayecto en ese pedacito antes de viajar al extranjero me dijeron vamos a hacer una serie se llamaba Lucho Libre fue fatal horroroso Lucho Libre no la tengo a seguir mejor mejor horrible y de ahí como tenía que dejar hecho eso en el que ecuavisa que fue el último que hice ahí ya fui ya regresé de viaje y me y me me cambié de canal ¿qué es lo primero que le ves a una mujer? vamos primero por la parte física si es que no no se quiere mojar es que no soy tan físico para mí es que ¿sabes qué es lo que pasa? ya me he tocado toda la vida me he tocado con todo un tipo de mujeres que guapas que buenas ricas lo que sea pero para mí esto no se lo cambia nadie la inteligencia de una mujer es espectacular la mujer es inteligente hermano así tú seas bruto algo tienes que aprender sí a ver te sigo te sigo preguntando tienes una serie una película a nivel mundial favorita te gusta estas que típico uno ve cinco seis siete veces claro y la sigue viendo y la sigue viendo y no te cansas de ver a mí me gusta mucho la vida es bella la vida es bella me encanta y hay otras películas que me la he repetido cincuenta mil veces es el padrino el padrino ay no sé por qué pero es que cuando te entra esa adrenalina es decir por muchas cosas pero bueno pero me fascina de quién tú sacas el pecho de haber actuado y dices yo actué al lado de este man o al lado de ella de quién tú dices con Marta Isabel Bolaños primero porque fue internacionalmente Marta Isabel Bolaños era la que hacía la cucuchurra en Betty la Fea y en ese tiempo estaba en su apogeo y eso fue parte importante de mi vida porque cuando un compadre mío me dijo si sabes que va a venir esa mujer acá porque la van a traer para un programa de playa me dice y están haciendo casting que da miedo me dice compadre y si usted lo llaman yo estaba en ese tiempo sin trabajo y si lo llaman a usted y le toca trabajar con ella le digo ñaño lindo no hueles muy alto no creo qué me van a coger a mí y dicho y hecho vinieron los colombianos me hicieron casting me dijeron hermano querido usted va a estar al lado de esa mujer rota digo en serio si y pasó lo hicimos aquí en la playa se llamaba Mami Ruchis en la playa y después cuando terminó toda la temporada de playa aquí vinieron los colombianos me llamaron y me dijeron hermano aliste maleta porque nos vamos para Bogotá que a continuar que y ahí fue 2001 cuando estaba en su apogeo Betty la fea me fui regresé y ya cuando regresé gracias a eso ecuavisa me tenía abiertas las puertas en el 2001 y de ahí estuve nueve años esa parte y ahí con otras actrices increíbles y con actores también oye porque el actor ecuatoriano no se internacionaliza tanto este que te llamen de Bogotá que te llamen de Estados Unidos que hagas producciones aquí que hagas producciones allá no sé eso es algo o sea es increíble porque es que sabes que por ejemplo en el caso mío sabes que yo creo que como he estado aquí verdad y es como que a veces sientes esa comodidad es decir estoy en mi país y si tengo la oportunidad de trabajar y estar tranquilo para qué me voy a aventurar a otra cosa claro que tienes que tener un panorama abierto en tu mente decir esto te va a significar internacionalizarte que te van a ver en otros lados y otra cosa pero quizás sea eso pero nunca es tarde llega el momento es que tiene que llegar el momento vamos con algunas preguntas unas palabritas cortas bueno y tú vas a intentar darme las respuestas más cortas que tengas ¿te parece? lo primero es la actuación mi pasión mira que lo tengo anotado acá el turco Karim Mazari parte importante ¿cómo hablaba el turco? paisano ¿cómo estamos paisano? quieres tomarte un un ajo o quieres tiene bausa que significa eso ¿Dios? todo todo Dios es todo Dios es todo es católico practicante católico un hombre de fe católico un hombre de fe católico digo si tengo que ir a la iglesia tengo que ir voy pero yo tengo mi como dice mi esposa son tus cosas yo me encierro en mi cuarto o me voy a algún lado me arrodillo todos los días y hablo como tengo que hablar con él decirle Dios gracias por todo esas son mis cosas la familia parte importante de cada ser humano importante la familia en todos los sentidos ecuavisa ecuavisa parte de mi vida parte de mi vida porque el dinero efímero el dinero es algo que te te ayuda es como para calmarte los sustos nada más tres familias tres familias uno de los logros importantes de mi vida crees que cuando se hable de producción en ecuador después de diez años tres familias Toño Palomino estén en un top 20 top 30 podría ser fueron éxito claro que sí las dos cual más que otra en su tiempo todas dos Toño Palomino y tres familias yo sé que sí fueron y serán y estarán en su en su tiempo todo porque fue así la muerte parte de nuestra existencia no le temes estás listo cuando te toque no es que esté listo pero si 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 toca hermano por eso mi frase que le digo a todo el mundo estamos en este mundo después de todo lo que hemos pasado hermano vive el día a día disfrútalo y cómo viviste por cierto la cuarentena el encierro el COVID el actor acostumbrado a las tablas a los estudios de grabación y en un tema económico que nos afectó a todos finalmente cómo fuiste cómo vivió esta pandemia Martín encerrados con mi esposa primero que estuvimos como dos meses encerrados y encerrados ya de veras en el cuarto ni siquiera iba a salir por el temor pero sabes que es lo maravilloso de esto que estuvimos con pánico por todo lo que escuchaba por todo lo que sucedía y abrir el bendito teléfono este y escuchar si sabes que se murió tal se murió tal se murió tal ahí te viene la depresión entonces dijimos un día con mi esposa basta de depresión ahí existe el internet pongámonos a ver lo que me gusta le luthié pongámonos a ver cosas de Coco Le Grand que me parecen graciosas pongámonos a ver algo divertido que nos nos deje ciego un poquito de todo lo que se está viviendo y eso fue lo que hicimos malas ocurrencias malas cosas o sea pasamos chévere y sabes que es lo más bacán el cariño de la gente porque gente nos escribía y decía Martín por favor es que mis hijos están tristes porque están pasando depresión no sé cuánto ¿usted cree que se pueda poner la gorrita? ¿usted cree que pueda mandarle un saludo? dije mujer vamos pon el teléfono ahí esperemos la llamada y tú alguna vez ¿qué te pasó? si tú estás bien y yo estoy bien todos estamos bien eres excelente vamos a ver ¡ay! Martín lo máximo y eso hicimos Martín es del pueblo es de la gente toda la vida no que la foto no o la foto tómate la foto Martín es de la calle del pueblo me gusta me fascina te gusta el reconocimiento te gusta que la gente a veces no te diga Martín sino que te diga Genaro que te diga Toño lo que venga porque se acuerda la gente de tantas cosas que he hecho no te digo que hay gente que se acuerda de eso oiga Toñito oiga si sabes que la vida es puro teatro qué bacán que el personaje crece oiga Genaro y así y muchas cosas ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu vida? el mejor recuerdo creo que el mejor recuerdo porque me ayudó a cerrar esa herida que tenía abierta fue cuando conocí a mi madre frente a frente después de 30 y pico de años verla frente a frente abrazarla llorar con ella y decirle sabes que madre te amo no quiero explicaciones de lo que sucedió porque me dejaste no simplemente la abracé le dije te amo y punto fue como que tenía que cerrar esa herida que estaba muy abierta porque fatal y eso me ayudó porque ahora casi todos los días con mi madre ¿cuál es el peor recuerdo que tienes? el peor recuerdo uy no no me vas a hacer llorar bueno aparte de perder familiares yo tuve una ¿por qué tocamos esos temas? yo perdí una niña ajá o sea tuvieras 6 hijos exactamente ya lo vamos a cumplir con la negra para hacer sexto y para el cerramos ahí o no se que sea sí y fue duro porque en ese tiempo yo estaba había salido de del teatro y no habían recursos hoy no porque hoy día justo hoy día no perdón que me ponga así pero fue duro porque no había la posibilidad de atenderla porque salió prematura o sea ¿crees que pasó esto por falta de recursos? por supuesto que sí ¿sí? es así hermano ¿qué año fue esto? 97 y fue un milagro porque por eso siempre todos los días le pido a ella que yo sé que ese es mi ángel de la guarda y sé que es la que me cuida porque sé que es la que me cuida porque sé que es la que me cuida fue increíble porque ella en marzo fallece mi hija a los siete días de nacida de una preciosura tuve que cargarla o sea buscar hasta la forma de ver cómo la podemos sepultar y y al siguiente a la siguiente tres semanas vino Rashid y me dijo te estoy buscando quiero trabajar contigo y te estoy buscando donde estás metido tu angelito te mandó entonces dije ¿qué? y desde ese momento 1997 ahí empieza chispazos y me fui para largo y no paré desde ese tiempo no has parado no te has quedado como dicen el barrio sin camello no 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 has vuelto a pasar necesidades económicas hay necesidades como todo ser humano o sea tenemos que pagar deudas hay que pasar cosas pero no puedo decirte que que ahí estamos mal como antes porque gracias a Dios hemos hecho una mancuerna maravillosa con mi esposa y a veces la gente que te llama y te escriben oye los necesito para tal cosa de verdad que ustedes son chéveres se los ve bacán que química que tienen y eso nos nos ha ayudado ¿quién es el amor de tu vida? el amor de mi vida sentimentalmente jajaja primero mi esposa porque es el amor de mi vida es mi esposa es la que me conoce todas mis cosas lo que pienso y lo que no pienso pero está entre entre lo principal son mis hijos obviamente tienes lo que conoce tu esposa tienes manías tienes tienes temas tienes uff a ver cuéntanos algunas que es manía yo no puedo salir a ningún lado si no me tiro como una hora en el espejo para poder arreglar el pelo ¿sí? y otra de las cosas que yo tengo las manías es que ché es que me gusta o sea estar como que presentable o sea porque si son yo no sé si es manía o no sé qué es y yo pero Genaro andaba en DVD y en pantaloneta ese Genaro si pues no es que trato de la pregunta es salir muñeco de la casa claro no es tanto muñeco sino que como decía mi abuela mijito así sea con la misma ropa pero limpiecito y bonito y peinadito como decía un profesor en la universidad como te ven te tratan y si no te maltratan claro entonces no es más que nada el deje por el pelo que estoy que me miro entonces y está bien el pelo se está yendo de a poco no está bien el pelo o se está cayendo no si se está yendo se estoy yendo de a poco pero ahí vamos y que vas a hacer cuando ya nada que se caiga el rapado que se caiga que se caiga que mi rapada de como vaya oye y cuéntame cuéntame otra cosa respecto a esto tienes fobias le tienes miedo a los animales algún animal a cual a los murciélagos pero ha estado algún trauma cercano o simplemente hermano querido acá a la vuelta aquí lo voy a decir aquí a la vuelta nos tocó grabar una serie que teníamos en Coavisa HP y en ese tiempo no sé que queda ahí ahora que estaba hermoso en ese tiempo estoy hablando del 2004 eso de ahí estaba lo habían tumbado en la pared de ahí y ahí había hasta lechuzas había era el nido de murciélagos y nos tocó porque los HP eran así como los super super comandos los magníficos y había una escena donde teníamos que salir así y mirar para allá de la persona a quien me habíamos hecho y me paro pero era una cosa de locos que se orinaban de la risa obviamente por la fobia mía porque chum 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 hasta que pasó uno por ahí y lo ves en la toma o sea así y me ves a mí como que ja ya ves lo que te pasó y estaba pero así y me sacaron de ahí mal o sea horrible no 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 oye que no comerías por nada del mundo que no comería si te estés muriendo hambre y dices no esto no chuta bueno es que con lo gastronómico me gusta todo pero que es no 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 y tu plato preferido ah no plato preferido es señora cuál es mi plato usted sabe que voy a ver su fuete el seco de chancho el seco de chancho bueno a mi también me gusta mi mamá hace uno muy bueno es espectacular bien hecho si bien rico bien hecho mira que tengo acá un segmento que lo hacemos siempre que se llama que prefieres te parece si lo hacemos ya para irnos despidiendo a repetir que estamos acá ahora en john rose este extraordinario lugar en pleno centro de guayaquil te dan a elegir martín pasar 5 años en coma en un hospital o 5 años en la cárcel en coma hermano si claro que si en coma que te gustaría saber el día que vas a morir o de que vas a morir el día el día a ver perdón repiéndeme la pregunta el día que vas a morir te van a decir igual tú vas a morirte en el año 2028 el 10 de agosto o vas a morirte de esta enfermedad cual de las dos prefieres ahí si está difícil pero como que necesitas tu muerte en todo caso no o sea en realidad si te acuestes y que no te levantes más como todo el mundo si esa es la que es la preferida esa dice todo el mundo que ha venido a recorrer claro o sea si yo pienso que es que ponerme a pensar en ese tipo de cosas no es como que no 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 le doy cabeza a eso pero yo solamente lo que venga o sea como venga pero si fuera a elegir fuera a elegir si prefiero quedarme dormido y no sentir y ya chao me fui que preferirías no escuchar o no ver no escuchar o no ver bien eh tienes que escoger entre uno de esos dos sentidos ya perfecto quizás no ver si porque sabes que el oído es muy 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 indispensable también yo sé que la vista también pero puchica hermano he visto gente ciega que con un talento espectacular y será porque a me gusta la música me gusta escuchar y me gusta oír yo creo que 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 sordo no 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 voy a estar mal y aparte que eso es un desbalanzo que no lo quieras creer claro y otra cosa perder el gusto o el olfato es decir que vuelvas a comer ese sequito de chancho y que no sientas a que sabe o que no huele nunca más nada el olfato hermano pero el gusto no el gusto no es decir que la voy a disfrutar y en algún momento me tengo que ir a como pinte pero la disfruto pero la vida eterna para que pues hermano ya tengo una vida eterna que va a ser como se ve martín va a ser hasta doloroso imagínate vida eterna si el beneficio es para mi tu crees que voy a soportar a que todos los que están a mi alrededor se vayan se vayan se vayan se vayan peor o sea mi familia no sé si el cielo se lo sucede para mi si fuera vida eterna para mi esposa y mis hijos pido la vida eterna como se quiere ver martín calle de aquí a 30 años 25 30 años bien bien establecido en lo que me gusta con un negocio bien puesto crees que puedes formar actores no no te ha pasado la idea de ser un instructor de ser un maestro sabes como me veo de aquí en un tiempo que es buena la pregunta que es la que siempre he dicho aparte establecido me gusta mi enfocarme quisiera ser director porque ya estoy de poco a poco avanzando en eso porque tengo que mirar a futuro pero si me gustaría ser director director tu has trabajado con buenos directores acá por supuesto que si que lindo de ellos he aprendido mucho muy bueno y justamente allá me quiero enfocar oye y hablando un poquito de fútbol porque lo tomamos primero eres hincha de que equipo por favor amarillo de corazón si de barcelo pero eres cual hincha el hincha que está pendiente todos los días de las noticias de su equipo un hincha que va al estadio el hincha que se pelea con otro por el fútbol o es un hincha más tranquilo no no soy un hincha tranquilo que igual sufro si mi equipo va a jugar es cierto por mi tiempo no voy a estar como en las barras hay hincha pero soy amarillo toda mi vida he sido amarillo de corazón ni tampoco enfermo porque si tengo que reconocer que mi equipo jugó mal tengo que decir ¿sabes qué? o sea es la verdad jugó mal y no pudimos hacer nada pero eso sí cuídate porque cuando gane el equipo te hago bulla pero hasta decir basta ¿y política nada ha sido ostentado por la política? sí pero no no me gusta ¿para qué cargo? uy aquí me han propuesto para aconsejar para las cosas pero sabes que no o sea va la esencia siento que se me va mi esencia se me va todo lo que he construido porque a eso estoy yo ¿teatro o televisión? teatro mil veces siempre y siempre pero has hecho más televisión que teatro las dos cosas las dos cosas las dos cosas porque no te digo arranque haciendo teatro no televisión bueno creo que hemos estado listos para terminar estamos listos para terminar esta entrevista agradecerte Martín no sé si hay algo más que quieras contarnos o que quieras decirnos pero ha sido una una entrevista importante porque la primera intención es esa conocer la otra parte de Martín Calle de General Tomalá de Toño Palomino de quien usted quiera pero lo que nos cuenta Martín yo creo que es importante lo que él hace porque a mí me parece que a la gente hay que entregarle entretenimiento diversión ya la gente que está tras esta cámara tras el YouTube ya tiene demasiados problemas ya está muy triste ya encima con la pandemia ya se ha afectado mucho y yo se lo decía la otra vez a mi esposa cuando sabía que iba a entrevistar a Martín con ella veíamos y adultos y todo pero veíamos tres familias veíamos Toño Palomino veíamos esto y digo bueno esto hay que entregarle más a la gente y DibluTV está intentando hacerlo entregarle un poco más de entretenimiento así que te felicito Martín para mí creo que eres el mejor actor ecuatoriano por lo versátil por lo diverso no te lo digo ahora creo que se lo dije a Alexei cuando me propuso venir acá así que te agradezco por haber estado acá pero lo hayas pasado bien increíble de verdad primero felicitarte por el programa que deberían de hacer muchos más programas así sería interesante conocer mucho más no parándulas el chisme y esas cosas no no te gusta la farándula mucho no, no soy muy amante de la farándula este de verdad te felicito por el programa me he sentido feliz muchísimas gracias y bueno gracias a todos los televidentes gracias por el apoyo que recuerden siempre sigan sus sueños no dejen que nada ni nadie se los trunque nadie eso te iba eso te iba perdona que te interesa eso te iba a decir si nos está viendo un chico que quiere ser actor una chica que quiere ser actriz mi hijo lindo si tienes el talento prepárate un poquito más nada más y hazlo lo que te quieras lo que quieras emprender siempre que sea bueno hágalo hágalo y no deje que nadie lo trunque por nada del mundo hágalo y punto bien perfecto Martín te agradezco mucho que estés muy bien gracias a ustedes por haber estado aquí en la señal de Digni TV nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad chau 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 chau